Música 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 Aquí vamos llegando al cumpleaños de mi sobrinito Dilan Vamos a darle unos regalitos Algo 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 Ponte la gorra Mente Mira acá Ay hijo de eso Vale Trafiquearon las judías Mira Mira Dinosarios 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 para veranos Y como nos vamos a destapar así Dinosarios Dinosarios Te gustan los dinosaurios Si me gustan los dinosaurios Mira 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 otro carrito este para que lo tapen aquí y tapalo mira muchos dinosaurios muchos dinosaurios no mira me dio una vez está bien ya no vas a salir si que es los niños mira ten otro ¿cuál se les cumple? mira 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 ¿quien es? mi padre hermano mira este este pica pica ¿quien es? ¿quien es? dice el chuma comprales mira los bomberos los bomberos y el policía déjalo me lleve al suelo mira mira vamos a estapar la bicicleta que le trajo chuma vente mira la bicicleta mira la bicicleta mira la bicicleta mira la bicicleta mira mira mía mira la bicicleta ¿a vos la trajeron para mi? no es cierto Esa te la dio Chuma, ok? Te la regalo Chuma, dale gracias Chuma, a ver, dale gracias Chuma, ok, espérame, déjate le pongo la llanta, agárralo Un minuto, es como tú A vete Mira, ha prestado tus regalos más vete mira! me mando! me mando! mira! fíjate lo que hay aquí fíjate lo que hay! a ver si te gusta si crees que te guste o no? si! como lo desapamos este? Este como que prende con este Saludame Hola ¿Todo bien o qué? ¿Cuánto tiene que llegar? En marzo 30 ¿Cómo van? Sí, está bien Ok, ¿Cómo van? ¿Dónde está la otra? ¿Dónde está la llanta? Hay que se la quitamos para que pusieran Pero se tienen que poner primero Sofía 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 Dilan Oye Para que se suba la bicicleta Sofía ¿Dónde está la bicicleta? Vamos adelante Para adelante Deja Dilan ¿Dónde está? subete 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 pues subete y el otro acá subete la abuela la vuelta subete 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 Dale con el pe, dale, dale para allá, ándale, ándale, ándale. Te duele. Te duele. Te duele, Dina. La llanta, la llanta quedó. Un niño tenía juguete de tina. Dime que se las juguetes van para atrás. Ajá. Un niño tenía juguete de tina. No vino Juan. Díganme el primero. Sí, pero no había visto la llanta. Ok. Juan? No vino. No vino. Gracias tú. Dina, Dina. Tío. ¿Qué es esto? ¿Qué? Vamos. ¿Esto? No la quitas. No. Ok, vale. Ahí está. Ahí está. Ay, papita. No, no, está. A ver, suelte. No, papá. A otra. Ven tú. A ver. Allí, tiene que ser adelante. Ya lo sacó. Sí. A ver, díla, súbite. Ahora sí, díla. Ven. Ven, súbite un poquito. Ahora sí. A ver. ¿Cuándo? Dale, ahora sí. Ok, para traerte un regalito. Ok, dale. Ahí va. Dale, ahora sí. Dale. Mira, se lo voy a poner para allá. Así, dale. Tú con el pie. Dale para allá. Aquí. Es que no sabe, dale. Pon el pie, sí. Y avítalo para allá. Avítalo. Avítalo. Písalo. Písalo. Písalo para allá. No, 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 no. No, no, no. No puedo. No, no, quítalo. No, ya no te metes ya. No te vayas. Dice, no puedo. Dale, pues. Dale, dale. Y él, conversa tu papa. Dale. ¿Tú puedo cuidar? Dilan. Dilan, Dilan, ¿y tu cuándo está? Para mí la todo. Si. ¿Dónde? Alí está. Allí está. Ahí está. ¿La puedo agarrar? Sí, qué colonona. De ahí te van a jalar, mira. El gato te va a agarrar y te va a morder ahí la colilla. les recordamos que nos ayudan mucho compartiendo nuestros vídeos en las diferentes plataformas de redes sociales no olviden suscribirse para estar siempre bien informados y recuerden que ustedes y nosotros somos asadón de palo y